La mejor negociación que vas a tener y que vas a vivir es cuando estés conectado con tu contraparte. ¿O no? Es la conexión con la contraparte lo que hace que la contraparte quiera o no hacer el negocio. La conexión con tu socio lo que va a hacer que tu socio quiera o no seguir. La conexión con tu marido, con tu mujer, la conexión con el cliente, ¿no? Esa conexión que tenemos. ¿Por qué el tema de esta historia? ¿Por qué necesitamos esa conexión? Porque necesitamos trabajar con la historia que te voy a contar, que te voy a dar en toda negociación. Este es el mejor libro porque se basa en la historia y es la aplicación del método de Harvard, del método de Wharton. ¿Y cómo lo aplicamos? Es el hombre, el ser humano entiende, trabaja a través de historias. Porque la historia domina el caos y crea orden. Eso es lo que te va a resumir. Si quieres dominar ese caos que se produce porque hay mucha incertidumbre y la mejor forma es dominarlo. Crear eso, crear una conexión, ¿no es cierto? ¿Qué va a unir? ¿Qué es lo que une? La causa-efecto con la persona. La causa-efecto con la persona. Y yo no lo pienso, claro, estoy uniendo la causa-efecto con la persona y eso es donde la persona se va a conectar. Si no solucionas el tema, si no solucionas el saber contar, el saber expresarte, el saber escribir esa historia, vas a darle dinero a tu competencia. Vas a dejar dinero en la mesa. Las mejores negociaciones y toda negociación es, como lo explico acá en los capítulos de mi libro, Nunca temas negociar, que está en Amazon. La mejor negociación es una coalición, es un choque de marcos. Tu marco y el marco del otro. Entonces, de tu cliente, de tu proveedor, de tu socio, de tu señora, de tu marido, es un choque. Entonces, si nosotros sabemos armar, sabemos estudiar ese choque, esa estrategia que ponemos y empáticamente descubrimos los movimientos de la contraparte, va a despertar curiosidad, va a despertar empatía. Y lo que vas a hacer, vas a concluir en un clima emocionalmente satisfactorio para todos. Y, pues, ¿sabes cómo definimos o cómo decidimos ahora? ¿No es cierto? La definición de nuestra decisión está a través de las emociones. No es tan racional como creíamos en los 80, en los 90. Nos hemos dado cuenta ahora que justamente la parte emocional tiene más fuerza, ¿no es cierto?, que la parte racional. Que decidimos emocionalmente y vamos y decimos, bueno, decidí esto, esto y esto, y le damos el link, ¿no es cierto?, y le damos la razón y lo conectamos con algún punto racional. ¿Para qué? Para quedarnos tranquilos, para quedarnos en paz. Pero la parte emocional, el clima emocional es el que quiero que vos manejes. Domines ese cabo, crees orden, ¿no es cierto?, crea esa orden y entonces ahí emocionalmente hace algo satisfactorio para que todos estén contentos. Una historia bien contada, ¿qué te puedo decir? Cree un vínculo emocional, dudadero entre vos y el otro. Una historia bien contada. Y lo que tenés que estudiar, yo lo explico, te doy todos los detalles. Como no, Hollywood invierte billones de dólares en escribir una historia. Y la negociación es una hora, es una hora y media, dos horas, ¿no es cierto?, cara a cara. Entonces cuando uno tiene una buena historia, cuando uno presenta su producto, cuando uno obtiene una buena historia donde cuando te la voy contando, voy investigando cuál es la necesidad, cuál es el problema, qué te puedo proponer. Voy a tener un hándicap, voy a tener mucha más ventaja en lo que vos decís. Porque yo estoy descubriendo eso y vos me estás siguiendo emocionalmente, estás enganchando. Las ideas positivas, los sentimientos, experiencias, comportamientos compartidos durante ese momento van a hacer que tu contraparte se mueva del no, al maybe, a lo mejor y al sí. Que tenemos que llevarlo tranquilo en eso. Pero vos fíjate que si uno puede descubrir esto, la necesidad y el problema, y contarte una historia de forma tal que en la historia vos te des cuenta de que vos sos el protagonista. De que vos sos, entonces, empáticamente te estoy escuchando y estoy entendiendo y te hago preguntas y hace una conexión entre ambos de nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más podés pedir? Eso es lo que más ayuda, eso es lo que más hace que haya una conexión entre la gente. Y tenemos que buscar esa conexión. No es como negociamos antes quien tiene más poder. El poder hoy existe en muchos lados y el poder que te da la información hoy no es tanto porque si no sabes utilizarlo, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas a poder sacar de rentabilidad. Lo que tenés que hacer es regalarle a tu contraparte una experiencia significativa. Eso tenés que hacerle. Vos le regalás a tu contraparte esa experiencia significativa, no un bombardeo de ideas, un bombardeo de información, ideas y esto y lo otro. No, no, ¿por qué no engancha? A ver, decime, a ver, ¿por qué punto vas que esto y lo otro y lo otro? No, dale esto, mostrale, domina el caos, ¿no es cierto? Crea orden en tu negociación. Vos tenés que liderar la negociación. Tú tenés que generarla. Tenés que generar curiosidad. Curiosidad es fantástico. Curiosidad durante. Bueno, me imagino que vos lo estás viendo así o no, ¿cierto? ¿Cómo lo estás viendo? Hacer preguntas que te ayuden. Acá pongo más de 100 preguntas que te van a ayudar a justamente identificar cuáles son las mejores formas de aplicar la negociación. Y todo con una historia del principio. Vas a leer una historia, ¿cierto? Y de ahí vamos a lo que tenemos que aprender. Porque hay 7 elementos claves en toda negociación. Uno es identificar no solo mi necesidad, pero cuando estoy en la mesa tengo que identificar tu necesidad. El segundo es tu problema. No el mío solo. Porque si yo no sé tu problema, nunca te voy a poder cerrar. Pero si yo quiero cerrarte, lo primero que yo tengo que hacer es identificar ese problema para obtener el dolor. Y de ahí mi propuesta va a decirte, mira, si vos tenés este problema, el dolor que estás sintiendo es este. Y si vos tenés dolor es porque ahora sí querés solucionarlo. Porque a lo mejor si la persona no tiene dolor, el problema no le interesa y no lo vas a cerrar. Todavía no está maduro para cerrar. Porque no está interesado en eso. La persona tiene que tener ese. Para mostrarte bien es esto, ¿cierto? La propuesta. Si la persona no tiene dolor en esta, cuando yo estoy comprendiendo y si yo no veo el dolor, y probablemente no vayas a cerrar, ¿no? Y de ahí pedir, el llamado a la acción es clave. Yo lo hablo, yo pongo todo un capítulo. Porque si no llamas a la acción, ¿qué valoras? ¿Qué valoras? Si no le dijiste hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. ¿Qué valoras? Tenemos que evaluar en base a algo, ¿cierto? Y tenemos que ir, tenemos que, hacemos la propuesta y tenemos que pedir. Muchos de los ejecutivos dicen, no, bueno, ellos se tienen que dar cuenta, está en el propósito, está en el PowerPoint, está en esto. Yo se lo dejé, yo le dejé los papeles con los que le estamos pidiendo. No, 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 lo digo muy bien en el libro. Te enseño después de pasar miles y miles de ejecutivos, ¿cierto? 20.000 ejecutivos han pasado por acá, por el instituto de negociación. Y es algo que no se negocia. Se pide, se habla y uno tiene que ser bien claro con eso. Después de ahí vas a los resultados, el no arreglo y escribir. Esas son todas estrategias de cierre. Tenemos que estar siempre cerrando y estudiar bien cómo. Los resultados es cuando comparamos. Y yo acá te enseño cómo debemos comparar, cómo debemos trabajar, porque la historia te va a llevar a que vos hagas esa comparación. Armando una buena historia, llega el momento, ¿cierto? De hacerte la comparación y yo comparo con elementos que estuve contándote en la historia y te hago parte de la historia. Y te hago, bueno, querés tener ese resultado malo que habíamos hablado. Bueno, querés tener eso, ¿cierto? Te llevo hacia ahí y ahí te muestro. Si no cerrás ahí, bueno, te pregunto, bueno, pero y el no arreglo, ¿cómo te va a beneficiar el no arreglo? ¿O no? Porque a nadie le beneficia el no arreglo. Pero yo quiero escuchar las objeciones. Quiero escucharte cuando me decís que no. Tenés que irte a eso. El pedir, el primer pedir en el paso 4, cuando hacemos el pedir, esto lo explico muy bien en los detalles. Esto es, vale oro cuando uno pide porque uno obtiene las objeciones. El que sabe las objeciones empezamos a trabajar ya a otro nivel. A lo mejor no cerremos el acuerdo, pero si yo sé las objeciones, voy a mi empresa, hablo con el CEO, hablo con mi equipo y puedo volver. Y darte algo más. Entonces, no bombardearte de ideas y hacer argumentos de ventas y todo. No, descubrir cuáles son tus objeciones. Eso va a hacer que te cierre o no. Vos no querés escuchar más de lo que yo tengo. Lo que vos querés escuchar es más de lo que te hace falta. ¿O no? Entonces, ahí está. Y escribir la victoria. Escribir la victoria. Ustedes lo conocen a Will and Ury. Will and Ury es uno de los mejores negociadores del mundo. ¿No es cierto? Ha negociado cosas. Bueno, él da clase acá en la Universidad de Harvard. Y él usa este concepto de escribir, ¿no es cierto? Usa el concepto de escribir su victoria. ¿Qué es lo que tiene ese concepto de poderoso? Que cuando uno se prepara y cuando uno escribe la victoria de mi contraparte, en el proceso de preparación que te invito a que vas, que es esta hoja, son 10 preguntas, que te va a ayudar con el VATNA, te va a ayudar a calificar, ¿no es cierto? A tener el mindset claro para este juego, este gran juego que es la negociación y obtener lo que te mereces o más. ¿No? Porque si estás más preparado, vas a obtener más. Pero cuando estás por acá y cuando estás preparándote y vos preparas, ¿qué es lo que realmente le vas a dar al otro? Es cuando más valor, ¿no es cierto? Vas a tener al final de la negociación. Cuando estás diciendo, vos te estás yendo y yo te estoy dando esto, 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 que nunca se lo diga nadie, que nunca esto, lo otro. Entonces el otro dice, oh, pará, pará, o sea, a lo mejor tendría que repensarlo. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que fuiste a un lugar, te ofrecieron esto o lo otro, después viajaste y vas a otro lugar y decís, uy, mira, en aquel lugar me ofrecieron 80 y acá me están ofreciendo 110. ¿Cómo el tipo esto no me dijo? Si yo le dije que estaba en esta dirección, ¿cómo no me dijo? Y es, porque yo lo puedo decir, mira, antes de que te vayas, estás viajando al norte, bueno, al norte lo vas a, con el mismo producto, lo vas a encontrar a 1100, ¿no es cierto? Acá lo estás comprando en 1800. Entonces, que una persona te diga, uno lo puede verificar ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y mira el valor que tiene. Entonces, por eso, la historia conecta. La historia limpia el caos y crea ese orden. Generar ese clima empáticamente, ¿no es cierto? Constructivo, táctico, para entender los movimientos del otro y emocionalmente satisfactorio, para que ayude a que ambos de ustedes, el otro y vos, puedan satisfacer y puedan ordenarse en eso. Manténete siempre positivo. Confía en el proceso. Yo te acabo de mostrar, confía en el proceso. El proceso da resultado. Mucha gente se deja antes de que el proceso termine. Y estás a un punto, estás a tres metros de encontrar una gran mina de oro y dejas de excavar. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta que hay que seguir, hay que confiar en el proceso. El proceso da resultado si uno confía y es permanente. Hoy en día, saber contar tu historia no es importante, es imprescindible. Tienes que aprender, tienes que trabajar. No es tan fácil, pero para nada es imposible. Entonces, tienes que trabajar en cómo, en cómo uno hace para realmente conectar. Antes, nuestros antepasados, ¿qué hacían? Contaban historias. Y la historia era justamente la forma de transmitir el conocimiento. Hoy en día, los mejores ejecutivos, los mejores vendedores, los mejores CEO, ¿qué es lo que cuentan? Cuentan la forma, cuentan la historia. ¿Por qué? Porque la historia conecta con el ser humano. La historia conecta la parte emocional, conecta la parte racional. Vos podés tener números, te dicen lo que ha pasado. Pero si vos realmente querés convencer a la otra parte, querés influir, querés persuadir, tenés que contar historias. Entonces, es muy importante que trabajes siempre con eso. Mirá, en mi libro, en este libro, yo lo explico muy bien, en los primeros capítulos, ¿por qué? Porque acá desarrollo toda la empática historia persuasiva. Déjame, si te parece que esto no es fácil, déjame que yo te muestre. Hace más de 10 años que vengo trabajando en distintos libros. ¿No es cierto? Unlaces the Power of Storytelling. ¿No es cierto? Distintos libros que son todos storytelling. Este libro es TED Talk. Abra su cómo contar historias. Este es uno de los mejores libros. Abra cómo contar historias. El libro favorito mío, el libro favorito de Nancy Duarte, ¿no es cierto? Este, este es el del año pasado. Este habla todo cómo contar historias. ¿Por qué la historia? Porque tenemos que conectar con la gente. Acá hay otro libro. Tenemos que conectar y la mejor forma de conectar es justamente eso. Pero, ¿querés ver los datos por atrás? ¿Querés cuál es la historia de esto? Bueno, remontemos a Hollywood. ¿Cómo hace Hollywood para realmente conectar con vos? Para decirte a vos, sentate acá y mira una hora y media esta película. Por dos horas mira esta película. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cuál es el secreto que tiene Hollywood? Que invierte millones, miles y millones, billones de dólares. ¿Para qué? Para que nosotros veamos Netflix, veamos Amazon Prime, veamos la película y nos quedemos. ¿Cuál es el secreto? Déjame te muestre. Está en la página 39 de mi libro. Los guiones de Hollywood se dividen en tres. Acto, la configuración, la confrontación y la resolución. Se configura, muestran, presentan los personajes. La confrontación te muestra qué problemas tienen, quién es con quién, quién es el héroe, quién es este. Y la resolución. ¿Cómo es la empática y historia persuasiva? ¿Cuáles son en la negociación? ¿Qué es lo que nosotros resolvemos? Es comprender, planear y cerrar. La configuración es comprender. Yo comprendo mi contraparte. Lo entiendo. Trato, hablo con él, trabajo con él. ¿O no? La confrontación es justamente el planear. Donde nosotros estamos viendo las opciones. Dice el método de Harvard. Cuando el método de Harvard te habla de las opciones, de trabajar con opciones, de que empecemos a trabajar con opciones que nos satisfagan mutuamente. Entonces, que estudiemos en eso. Ahí está. ¿No es cierto? En pedir, en preguntar, en discutir. Ahí está la parte. ¿No es cierto? Vamos a trabajar en eso, en toda la parte de planeación. Y en cerrar, siempre tenemos que estar cerrando. ¿No? Si no se cierra, no podemos dejar abierta una negociación, una incógnita. Eso destruye la relación. Porque es más sano saber que no vamos a hacer acuerdos y que vos puedas ir a hacer otro acuerdo con otra persona. Que aquí yo, ¿no es cierto? Me vaya, ¿no es cierto? Sin saber, sin nunca terminar eso. Pero entonces, ¿cómo? Si nosotros queremos entender, ¿no? Que te lo explico en mi libro. Si nosotros queremos entender la historia esta. ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué? ¿Por qué nos comunicamos a través de historias? ¿Cómo hace Hollywood? ¿Cómo hace para detenerlo? Fíjate esto. Esta es la estructura. La estructura que tiene. ¿No es cierto? Vos fíjate lo que dice. Un personaje tiene un problema, ¿no? Entonces, el personaje tiene un problema. Por eso, en mi libro, ¿no es cierto? Yo hablo siempre de la contraparte. Es el personaje, ¿no? Es el protagonista. ¿Para qué? Para poder empáticamente descubrirlo y entenderlo. Si yo lo descubro a él y lo entiendo a él, yo tengo un paso adelante. Eso es lo que quiero hacer en una negociación. Entonces, un personaje tiene un problema, ¿no? Luego, se encuentra con un guía. ¿No es cierto? El guía, ¿quién es el guía? Soy yo. El personaje tiene un problema. ¿Qué quiere hacer eso? ¿Y se encuentra con quién? Conmigo. Yo soy el guía. Gente, en mi libro, ustedes saben, en todos los videos míos, acá en YouTube, tengo más de 600 videos, la persona más importante en la mesa es la contraparte, obviamente. Pero yo soy el guía. Yo soy el líder. Gente, hay que ir a liderar las negociaciones. No podemos ir a seguir al otro. Tenemos que ir a liderar. Por eso, tenemos que prepararnos. Tenemos que ser muy inteligentes en cómo hacemos eso. Entonces, yo se encuentro con el guía que le da un plan. Yo te voy a dar un plan, porque yo me preparé. Yo te voy a dar un plan, te voy a decir, y te voy a llamar a la acción. Te voy a decir, mira, si vos querés que se logre tal y tal cosa, tenés este problema, tenés este dolor, tenés esto, estas son tus necesidades, yo te las puedo solucionar de tal forma. Llamar a la acción. Ustedes saben cuántos ejecutivos han pasado, por acá han pasado más de 20.000 ejecutivos en los cursos nuestros, en los programas de capacitación nuestra. Pero, ¿ustedes saben cuántos han pasado que no llaman a la acción, que no saben pedir? Entonces, tenemos que tenerlo presente y trabajar en eso. Esa acción genera cómo? Genera como resultado éxito o un fracaso, que eso es la parte donde vamos a cerrar. Siempre tenemos que estar cerrando. Déjame que te muestre la estructura de Hollywood para darte una idea de la importancia que tiene cuando nosotros usamos la estructura que utiliza Hollywood hace años y años y años y que invierte billones de dólares para justamente lograr una buena comunicación. Mi libro, podés leerlo para lograr, para entenderte mejor. Por eso que utilizamos Empatía. Por eso es tan fácil lograr acuerdos, ¿no es cierto?, de mutuo beneficio. Porque acá te digo el cómo. Harvard explicó cuáles son los distintos puntos, cómo esto. Pero no hemos olvidado de que el ser humano no habla como un abogado. Oh, correcto, la ley número 230, de acuerdo. El ser humano dice, no, el ser humano cuenta historias. Y ahí es donde conectamos, ahí es donde nos ayuda a que nosotros comprendamos y querramos hacer cosas juntos. Mira, fíjate esto, ¿no? Fíjate los elementos de la estructura de Hollywood con los elementos y los principios de la empática historia persuasiva que está en el libro Nunca temas negociar. Este es el capítulo 3, página 42. Entonces, los elementos son el personaje. ¿Quién es el personaje? Justamente el personaje es la necesidad, ¿no es cierto? Es lo que yo quiero descubrir, necesitamos trabajar sobre eso. El personaje es la necesidad. El problema, obviamente, es el problema. Todos tenemos un problema y ese problema, ese problema justamente es, ¿no es cierto? El dolor que va a tener la contraparte. A donde, hacia ahí tenemos que trabajar. Entonces, ¿de ahí qué nos vamos? Nos vamos al guía, el guía, la guía, la guía es la propuesta. Yo tengo que traer la propuesta porque yo quiero liderar. La persona que lidera, que trae la propuesta, que enmarca la negociación, es la persona que tiene dos, tres pasos adelante. Nunca te olvides de eso. La persona que sabe cómo enmarcar, ¿no es cierto? Que sabe cómo trabajar. Yo te doy ejemplos de la vida real de cómo gente enmarcó la negociación muy rápidamente, tomó la delantera y de ahí no lo sacas. Porque el que da el primer paso y lo da bien, ¿no es cierto? Tiene psicológicamente una ventaja. A no ser que haya errores, ¿no es cierto? Y que, bueno, obviamente, llamar a la acción. Llamar a la acción tiene que expedir. Justamente cuando en Hollywood llaman a la acción. En Hollywood dice, bueno, el héroe tiene que besar a la chica. El héroe tiene que proponerle que se case. Él tiene que ganar la guerra. Él tiene que ir. Él tiene que hacer esa acción. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ahí está, es pedir. Y tenemos que prepararnos. Preparate para pedir. Uno de los grandes errores que nuestros negociadores no cometen son dos los grandes. Son la preparación y el pedir. El pedir, oh, porque él lo sabe, porque él entiende, por esto. No, para nada. Él no entiende nada. Tenemos que decirlo. No te olvides nunca. Pedí, pedí, pedí. Aprendí a pedir. Estudié. Practicalo vos cómo vas a pedir. Porque la práctica hace a la maestría. Entonces, la maestría en la mesa, cuando una persona se acostumbra y hace, ahí es cuando los resultados vienen. Después, viene después de pedir en el plan. El plan de los resultados. Hay un plan, ¿no es cierto? Le llaman a la acción. En la película Hollywood pone un plan, hace un desarrollo de un plan. Entonces, ¿qué haga? Ese plan te da, se intriga. Si va a haber éxito o fracaso. ¿No? Acá son los resultados. Todos los comparamos. La vida compara todo. Entonces, tenés que trabajar con la contraparte y mostrarle cuáles son los resultados, los posibles resultados. ¿Y con qué querés que él te compare? Los mejores, las mejores compañías como Visa. ¿Qué es lo que hizo Visa? Generó Mastercard. Las mejores compañías generan su propia competencia. En la negociación no podemos comprar mi competencia. Pero si yo puedo compararlo en forma tal que en esa hora, en esas dos horas, el otro sepa cuáles son los beneficios y que me compare con alguien que a mí me beneficia, que a mí me hace, que a mí me ayuda a que se haga el análisis y salga. Eso es hacer. Después tenemos el fracaso, es el no arreglo. Cuando no tenemos un arreglo. Si bien hay veces que un no arreglo no es, el no arreglo, ¿qué es lo que trae? Miedos. Temas. Siempre tememos a no tener miedos, ¿o no? El ser humano tiene miedo a eso. Entonces tenemos que ver eso, el no arreglo. Y el éxito, escribí la victoria de tu contraparte. Porque esto es fundamental. Porque cuando vos escribís la victoria de tu contraparte, tu contraparte va a estar comprometida en la implementación. Y no hay nada más importante que tener una muy buena implementación y que trabajemos juntos. Entonces, escribir la victoria de tu contraparte te ayuda a saber fundamentalmente qué estás dando. Entonces, vos viste que siempre digo que una cosa es saber lo que yo quiero. Pero más importante es saber lo que yo estoy dispuesto a dar. Porque cuando yo sé lo que estoy dispuesto a dar, estoy convencido, he trabajado, he hecho un trabajo. Entonces, si yo escribo la victoria de mi contraparte, es el momento en que yo realmente sé lo que yo quiero. Les voy a mostrar, antes de finalizar, les voy a mostrar cómo termina, cómo es la empática historia persuasiva. Pero déjame que yo te muestre porque esta es la mejor forma de contar una historia. La historia se cuenta, ¿no es cierto?, en tres etapas. El comprender, el cerrar, el planear. Esas son las etapas que es una historia para tu contraparte. Estás haciendo que tu contraparte viva algo y lo pones como protagonista. Lo escuchás y él va a entender los principios cuáles son. Lo primero, la necesidad de él. Escuchar la necesidad de él. Utilizar empatía para que él te cuente su problema. Cuando vos conectes estas dos cosas, vas a saber cuál es el dolor que está viviendo. Si vos sabés el dolor que está viviendo y solucionás el dolor, él no solo va a querer que vos le soluciones, sino que te va a dar la tarjeta de crédito. Vos sabés perfectamente que cuando alguien te habla a tu dolor, sabe, se compromete, se entiende lo que te está pasando, es cuando más nos interesa hacer negocios con esa persona. Después, planear. ¿Qué es lo que es? Justamente lo que hablamos, la propuesta y el pedir. Las propuestas son las distintas opciones, trabajar en distintas formas, trabajar en cómo él o ella ven que mi producto, mi servicio le está solucionando el problema. Le está solucionando esa necesidad. Está llevándose el dolor de la mesa. Ahí tengo que trabajar de forma tal que yo pueda pedir para empezar a trabajar con los no. Los no son importantes en toda negociación por dos puntos. Uno, el no le da poder, autoridad a la contraparte y son las objeciones que la contraparte. Entonces, nunca pasa a lograr un buen acuerdo si la contraparte no se siente cómoda de que estás escuchando sus objeciones. Entonces, ahí empezamos a trabajar y vemos los resultados, el no arreglo que lo explicaba, son los miedos y el escribir su victoria. Que justamente escribir su victoria es de una forma empática. Es que el otro sepa, si el otro se dé cuenta de que realmente lo comprendo, de que realmente estoy trabajando y que podemos llegar a hacer acuerdos. Porque te estoy dando esto, no lo he dado antes, te lo estoy dando, estoy dando esto. Entonces, no solo que yo lo sepa cuando estoy negociando con vos, pero que vos me lo digas a mí, que me estás dando esto, esto, esto y lo otro. Y que vos me certifiques para que yo pueda ir a explicarle, ¿no es cierto?, a mi gente. Porque uno siempre tiene a alguien con quien explicarle. Uno, todo buen negociador, todo negociador que trabaja con nosotros siempre tiene a alguien que responde, porque los CEOs y eso no tienen, pero tu equipo es bueno decirle a tu equipo, hemos ganado tal cosa, hemos esto, esto, lo otro. Pero todo a través de esta historia. La historia es lo que realmente conecta. Y déjame que te muestra por qué hicimos la empática historia persuasiva acá en el Instituto de Negociación. O sea, ya hace años, lo hicimos esto. Porque esta es la mejor forma de nosotros de comunicarnos, de entendernos con la gente. Hace más de siete años que estamos trabajando en esto. ¿Por qué? Porque la historia, la historia de Stalin no es nada nuevo, ¿no? Pero, ¿cómo lo utilizas, la historia de Stalin, en la negociación si esto es único? Somos la primera, nosotros es la única que yo conozco, que lo estamos utilizando y que venimos trabajando hace años ya. ¿Por qué? Porque la historia de Stalin es la forma empática, historia persuasiva, la forma de comprender esta etapa, la necesidad del problema, planear y cerrar. No te olvides, hay tres partes. Es comprender, planear y cerrar. Eso es todo lo que necesitamos saber, eso es todo lo que tenemos que trabajar. ¿Querés te cuente el poder de storytelling? De storytelling mucha gente habla, pero realmente en la práctica no sabemos cómo implementarlo. Te puedo mostrar algo que te va a guiar en cómo utilizarla. ¿Te interesa? Bueno, si te interesa, déjame que te cuente una pequeña historia y después te muestre cómo eso encaja y cómo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Para esto, una historia, una historia que real, ¿no? Que mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo hice para obtener tanto éxito acá en Estados Unidos? Estoy entre menos del 1% de la gente de altos ingresos en los Estados Unidos como consultor, como empresario. Y bueno, yo si bien estudié, ¿no es cierto? Fui a Inglaterra, estudié en la Universidad de Manchester y después me vine a la Universidad de Harvard. Pero te digo una cosa, no me fue fácil. Cuando me voy de Inglaterra, me vengo acá a Boston, fue pero durísimo, durísimo. No tenía dinero para, durante todo el día no tenía dinero, o sea, o comía o almorzaba o cenaba. ¿No? Entonces tenía que decidir porque estaba ahorrando. Argentina, yo originalmente soy de Argentina, hizo default. ¿Es cierto? Argentina entró en default. Entonces no se podía entrar y sacar dinero. Yo, este, imagínate, yo estaba viviendo desde allá, no tenía tiempo, estando en la Universidad de Harvard por un año y medio, escribiendo toda mi disertación, trabajando toda la parte de negociación, este, no, no, mira, me fue, pero extremadamente, extremadamente difícil. Y te lo cuento para que veas, ¿no? Porque muchas veces, ahorita la gente no se da cuenta, pero, este, estaba muy cansado. Estaba muy, muy, muy cansado y terminé, y lo que tenía que terminar aquí en Harvard y de irme, irme de nuevo a Inglaterra para hacer mi doctorado. ¿No? Y cuando, y cuando pensaba en irme de nuevo a Inglaterra, hacer el doctorado, ya tenía 30 años, ¿verdad? Y digo, bueno, voy a seguir siendo estudiante. Tres años más, cuatro años más, ¿hasta cuándo? Con todo ese, este sueño de dejar de ser inmigrante, ¿viste? Argentina colapsaba, teníamos esto, siempre había problema. Y digo, bueno, ¿por qué no puedo establecer una familia? ¿Por qué no puedo ganar dinero? Pero, ¿no? Vivimos en una, yo viví en una familia donde vivimos bien, pero, viste, mi padre, viste, que te dice que el dinero no crece en los árboles, ¿no? No sé si te ha pasado, no sé si te hizo eso, el dinero no crece en los árboles, que te crees, apaga la luz, apaga esto, apaga lo otro, siempre, ¿no es cierto? Que esto, el auto, este, que había amigos que se me reían por el auto de mi padre, ¿no es cierto? Y es duro, y es duro, y estoy acá en Estados Unidos, logro estar acá, y digo, bueno, bueno, voy a trabajar, a ver si empiezo, ¿no es cierto? Y trabajo el primer año, gané menos de 5 mil dólares. O sea que, acá, para vivir en Estados Unidos, imagínate, entonces ya estaba para atrás, ¿no? Pero te digo sinceramente, todo el segundo año también. Entonces, este, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a Argentina o no? No, 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 viste, estaba con todo ese dilema, con todo ese dilema de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿No podía vender? No podía hacer esto, ¿no es cierto? Quería, quería llegar a algo, ¿no? Y no, este, es muy, muy, muy difícil. Llamaba con la gente y dice, no, bueno, viste, cuando hablas con la gente y no querés decir lo mal que estás, viste, que te sentís por dentro totalmente un perdedor y vos decís, no, bueno, estamos así, que va a funcionar esto, que va a funcionar lo otro, que este otro emprendimiento que estamos tratando acá, que esto, que lo otro, pero no vendo nada. Soy como profesional, viste, la gente te pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo soy consultor, soy negociador, me da vergüenza, no sabía qué decir, no sabía cómo, este, te dolía muchísimo. Como consultor, vos sabés, como, claro, vos ves que no estás ganando, vos ves que en la empresa no está entrando nada de dinero, entonces, ¿qué haces? Te da vergüenza decir o no, te da vergüenza decir que sos negociador, que vendés, que hablas con la gente, ¿cierto? Y eso te afecta a uno, te afecta personalmente. Vos empezás a pensar, bueno, pero ¿quién soy? ¿Por qué? Bueno, estudié en Inglaterra, estudié acá en Harvard, estudié, estoy trabajando y todo. Este, ¿quién quiero ser? Porque al final, si esto es la vida, es esto que tengo que seguir así, ¿no es cierto? Que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo bien? ¿No es cierto? Este, con las personas que trabajo, ¿viste? No me pagan, este, cuando voy a pedirle que esto lo otro, los clientes con problemas, el proveedor que no, que si no pago esto, que si no pago lo otro. Y no sé cómo, yo estudié tanto sobre negociación y sobre clientes y sobre liderazgo, pero, pero no sé, no, no lo puedo ver, no lo puedo ver, ¿no? Y, y bueno, estoy, estoy un día así caminando, este, y empecé, empecé a caminar cuando iba hacia, hacia el banco, ¿no? Este, ¿no es cierto? Y estoy caminando y veo, ¿no es cierto?, una persona que probablemente, probablemente haya bajado, haya salido del banco, lo veo, ¿no? Lo veo un auto espectacular, o Mercedes Benz espectacular, lo veo así, pero vos viste esa gente que ves el saco, que, viste, veía así de lejos como que, como el reloj, viste, como que, oh, por Dios, viste, calculo que el reloj, este, tiene que valer 3, 4 años de mi, del pobre sueldo que estaba ganando, ¿no es cierto?, y, viste, cuando te veas, te das cuenta, la ropa, el traje, los zapatos, y, y todo en el teléfono, ¿no es cierto?, o sea, todo, toda la vida le sonríe, todo, y bueno, y no sé, no sé, miré así, miré, y dije, pero, y agarré y corré, no sé, agarré y, y empecé a correr, empecé a correr, para, porque no quería que se suba al auto y se vaya, empecé a correr, empecé a correr, y voy por la ventana del costo, le digo, para, para, escúchame, imagínate, con mi acento, el tipo dice, bueno, ¿qué le pasa?, viste, un crimen, no, 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 perdón, 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 o sea, te puedo hacer una pregunta, te puedo hacer una pregunta, y el tipo, viste, mira, sí, viste, dice, sí, viste, sí, ¿qué pasa?, ¿no?, entonces, el tipo, un tipo grande, bien vestido, pero, muy bien, una, una, pues, le digo, mirá, le digo, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, estoy tratando de vender, estoy tratando de hacer esto, quiero tener una familia, ya tengo más de 30 años, vengo estudiando, no sé, soy, fracaso en todo, si bien soy bueno estudiando, pero, pero no sé cómo, no sé cómo hablar con la gente, no sé, porque los clientes me dicen que no, los proveedores me dicen que no, el tipo, el tipo, mira, ¿no?, y dice, viste, como diciendo, viste, yo, yo, me agarraste de psicólogo, ¿no?, y digo, perdón, perdón, nada que te diga esto, pero, te veo, es, vi el auto tuyo, tu ropa, el teléfono, el reloj, ¿no es cierto?, y, estás contento, quiero estar contento, no sé qué he hecho mal en la vida, y, y el tipo me dice, bueno, dice, no sé, a ver, sentate, sentate, me vio bien, viste, entonces, me siento, dice, bueno, mirá, dice, agarra y dice, a ver, mirá, y, 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 y saca, y saca la copia de este libro, saca la copia de este libro, y me dice, mirá, dice, este, yo creo que por lo que vos me contás, este libro, te puede ayudar mucho, digo, uy, bueno, es de Harvard, le digo, yo, si yo estudié acá, Max, si, yo, 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 yo estudié este libro, yo lo conozco, y, no, dice, bueno, mirá, dice, te voy a decir una cosa, y, si no lo leas, todo de golpe, yo quiero que vos leas 20 minutos del libro, y otros 40 minutos, veas cómo vos lo implementas, yo estaba así, yo, vos agarra, lee 20 minutos y implementalo, y vas a saber cómo ir y trabajar y convencer a tu cliente, vas a saber cómo ir y hablar con tu jefe, con tu socio, con la gente con la que estés trabajando, y convencelo, vas a saber cómo coordinar con los proveedores lo que podés y lo que no podés, y bueno, acá está, usted fíjense que estuvo en la pileta, estuvo en todos lados este libro, en todos lados, y me lo comí, lo leí, lo leí, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, tal cual, ¿no es cierto? Empecé a leerlo, empecé a implementar, empecé a trabajar, después de tres años, agarré, empecé a buscarlo, empecé a ir a buscarlo hasta que lo encuentro, y digo, gracias, y si quiero, quiero agradecerte, ¿cómo te puedo agradecer? ¿no? Y mira, este, no solo este libro, sino lo compré en tapadura, está en castellano, ¿no es cierto? Y después, bueno, todo lo que era de el autor, Max, todo lo que es del autor, acá está, todo lo que es del autor, lo podés ver, todos los libros, no, no, no te voy a decir, todo lo que es del autor, Max, me lo comí, me lo comí, empecé a trabajar, empecé a todo esto, ¿por qué? Porque salí adelante, y te digo una cosa, esto no es solo para nosotros, para la gente nuestra de acá de YouTube, quiero compartirlo con vos, quiero compartirlo si realmente es algo que te interesa, ¿quieres ver? No solo, ¿no es cierto? Lo contacté a él, sino contacté al autor, a Max, que puedes ver la foto, yo estoy acá con Max, me fui a Boston, lo contacté, y ahora, en este, voy a poner un link acá abajo, ¿por qué? Porque quiero compartir esto, quiero compartirlo con vos, quiero agarrar y quiero darte, ¿no es cierto?, una copia del libro, voy a poner un link para que tengas tu copia del libro, yo te digo sinceramente, por ahí como que no me gusta leer mucho, si bien tengo muchos libros, pero me encanta escuchar cuando estoy haciendo gimnasia, cuando estoy caminando, cuando voy en el auto, entonces hice, con el micrófono mío, hice una copia, ¿no es cierto?, del libro, y la grabé, después, muchas veces, ¿viste cuando el libro lo ves todo y realmente te cuesta captar?, yo hice un resumen de lo que realmente lo fui implementando y cómo fui utilizando todo este libro para lograr el éxito, te lo voy a poner acá en el link, lo voy a poner, y para que no les gusta, ¿no es cierto?, leer por leer, porque mucha gente somos así, que no les gusta leer por leer, tenemos que tener un sentido, yo hice, de cada capítulo de este libro, de cada capítulo, ¿no es cierto?, está todo marcado, todo de cada página, yo hice una, un resumen como un to-do list, una lista de lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, yo lo contacté al profesor, lo contacté, le dije, le expliqué la transformación que tuve, ¿no es cierto?, y cómo lo quiero compartir, bueno, estuvimos charlando, hablamos, hablamos, nos enviamos e-mail, y quería, acá, para las primeras 50 personas, que vayamos todos a Boston, que hay cerca en Cambridge, ¿no es cierto?, en Boston, vamos a ir a tener toda una tarde, a trabajar y a ver, y que él nos explique distintos puntos del libro, pero únicamente para los 100 primeras personas que se inscriban acá abajo, para eso, ¿no es cierto?, esas son las 100 primeras, ¿ah?, entonces, por eso te digo, que la transformación está, tenemos que buscarla, ¿qué te parece?, ¿qué te parece la historia?, ¡buah!, qué cosa rara, ¿no?, es todo mentira, es todo mentira, es todo mentira, yo lo conozco muy bien a Max, porque fue profesor, ¿no es cierto?, pero quería contarte la historia, quería, quería ver qué sentís en esa historia, qué sentiste, cómo viste lo que te conté, ¿tenés ganas de comprar el libro?, si lo compraste, si lo compraste, es muy buen libro, ¿no es cierto?, pero, este, cómo, 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 cómo te agarré, cómo, cómo sentiste lo que te decía, analicemos lo que acaba de pasar, ¿no es cierto?, porque esto, todo esto quería mostrártelo, ¿no es cierto?, pero analicemos esto, en mi libro, hace años, ¿no es cierto?, que hace más de 7 años que venimos trabajando sobre la historia, este es mi libro, ¿no es cierto?, que hablas que en mi libro nunca temas negociar, es cómo contamos historias, cómo trabajamos con la historia para convencer a la otra parte a que me escuche, y vos me escuchaste, y no quiero que te enojes, lo hago a propósito, como para captarte, porque mucha gente, y estoy cansado, dice, bueno, pero cómo ponen la historia, y no, y no comprenden el valor que tiene esto, muchas cosas que yo te dije, son totalmente ciertas, y las vivo de acá, pero que el consultor, no hubo ningún consultor, yo lo contacté a Max para que hagamos esto, no hubo nada, ¿no es cierto?, pero sí, está la historia que quiero comunicar, viste cómo con la historia aprendiste, empezaste a tomar nota, ¿no es cierto?, y todas las semanas hago un masterclass acá en el instituto de negociación, en Zoom, donde justamente hablamos de las distintas técnicas, tácticas, de cómo nosotros podemos mejorar contando historias, cuál es la historia, ¿no es cierto?, y yo te digo, si en este video yo te puedo vender algo que yo no vendo, porque yo no vendo el libro de Max para nada, si yo no puedo, y si yo te puedo vender algo que yo no vendo, imagínate lo que vos podés hacer con algo que vos vendes, las historias que podés armar, cómo podés compenetrar, y cómo podés hacer que la persona tome atención, ¿querés que te dé el secreto?, ¿querés que te diga lo que yo hice?, te lo doy acá, te lo muestro acá, esa es mi promesa, te muestro qué acabo de hacer, mirá lo fácil que es lo que acabo de hacer, esto es, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es?, un personaje, es lo que yo soy el personaje, yo me pongo en el personaje, pero yo hablo de una necesidad tuya, cuando yo hablo de una necesidad y un problema, ¿vos te diste cuenta de que yo estoy hablando de un problema y que vos, lo, lo, viste, negociar con clientes, ¿no lo tenés o no?, negociar con proveedores, obtener más dinero, ganar más, es como, hay algo ahí que vos sos parte de ese personaje, ¿no?, ¿y qué dice?, ¿no es cierto?, tiene un problema, ¿cuál es el problema?, ¿no es cierto?, es no lograr ese objetivo, esa parte de vida que uno quiere, ¿no?, eso te lo estoy dando, ahí, entonces te cuento esa historia, luego se encuentra con un guía, ¿quién es ese guía?, ese guía es esa persona, yo te presento a esa persona que no la conocemos, ni siquiera apareció unos minutos ahí y nos dice, mirá, dice, acá está, te doy este libro, tomá, llévatelo, te lo regalo, lee, pero te digo, lee 20 minutos, implementá 40 minutos todos los días, en un año tu vida va a cambiar, acá está la guía, y mira, el plan, aquí está el plan, ese es el plan, ¿qué es lo que tengo que hacer?, fíjate qué corto que es, qué simple que es, y está el llamado a la acción, vos lo ves ahí, está el llamado a la acción, esto lo hace Hollywood, esto lo que te estoy diciendo es lo que hace Hollywood, para convencerte a vos, para convencerme a mí, es lo que yo hice para convencerte de que este es el libro que vos tenés que comprar, y está en castellano también, acá está, está en castellano, yo lo tengo en todos lados porque yo lo adoro a Max, es brillante, Max es brillante, no te estoy diciendo que lo compres, cuidado, ¿no es cierto?, fíjate acá lo que estoy diciendo, la llamada a la acción, eso genera como resultado que un éxito o un fracaso, es exactamente lo que nosotros venimos trabajando hace más de 7 años, en Nunca temas negociar, la empática historia persuasiva, con empatía nosotros contamos una historia que contacta y persuade, no te persuadí, no te influencié para que lo compres, vos fíjate, mira, para ver más sobre esto, para entender más, lo que está, que está el capítulo 3 de mi libro, acá del libro, estamos viendo del libro, capítulo 3, la otra parte también del capítulo 3, vos fíjate, la estructura de Hollywood, ¿qué es lo que hace?, habla del personaje, te dice la necesidad, tu necesidad, yo te hablé a vos, yo decía mi necesidad porque yo era, pero psicológicamente vos estás, entonces, muchas veces no nos damos cuenta de cómo yo puedo contar, fíjate cómo la conté, fíjate cómo conté algo mío, que mucho es real, porque no me fue fácil obtener éxito en los Estados Unidos, para nada, y los dos primeros años fueron dificilísimos, pero vendí, y empecé a vender, a vender, a vender, ¿por qué?, porque empecé a estudiar y a entender cómo conectarme, qué es lo que te estoy ofreciendo ahora, si querés comprar mi libro, ese sí, te diría, ese sí, totalmente comprarlo porque te va a ayudar, es como que hay gente que le gusta trabajar duro y descubrir todo, o hay gente inteligente que en vez de trabajar tan duro, ¿no es cierto?, paga por el trabajo de otro, ¿no es cierto?, y imagínate, ¿no es cierto?, 10 dólares por años de trabajo que me han costado miles y miles de dólares, puede ser un buen negocio, entonces vos fíjate el problema, te hablo del problema, la empática historia persuasiva, que es el método nuestro, te habla del problema, entonces el personaje habla del problema, que no tengo dinero, que estoy fracasando, que no sé cómo contactarme, este, en Hollywood habla de una guía, bueno, nosotros la propuesta, ¿cuál es la propuesta?, el llamado a la acción, el pedir, en negociaciones pedir, en Hollywood te hacen el llamado a la acción, ¿cuál es el llamado a la acción?, yo te hicimos, te hice el llamado a la acción, mira, yo soy el guía, léelo, léelo todos los días, 20 minutos, esto, te doy el llamado a la acción, que hago un plan, ¿no es cierto?, un plan para que avances, es, el plan es en negociación, es los resultados, como yo te muestro los resultados, pero los resultados para que vos, porque todos comparamos, la gente compara, entonces yo me estoy comparando, entonces yo veo que mis resultados van a ser buenos comparándome con alguien, en la negociación es donde yo voy a cerrar, y de ahí voy al fracaso, que es el no arreglo, cuando no hay arreglo, hay un fracaso, y eso me da miedo, es justamente por eso, ¿no es cierto?, uno de los temas más importantes, que más de 7000 ejecutivos han comentado, es el tema del miedo que da la incertidumbre a la negociación, y de ahí voy al éxito, o en negociación, ¿no es cierto?, en la parte, en empática, historia persuasiva, es escribir su éxito, escribir el éxito de la contraparte, porque eso te ayuda a negociar, eso te ayuda a implementar, eso te ayuda a lograr, atraer más a la persona, y a cerrar mejores acuerdos, por ahí no nos damos cuenta, de que uno de los mejores secretos para yo cerrar el acuerdo, es mostrarle al otro, lo bien que lo está haciendo, acá te lo muestro mucho más simple, lo que es comprender, empática, historia persuasiva, esto es exactamente lo que yo hice, porque si vos compraste este libro, si compraste el libro de mi amigo Max, en Harvard Business School, ¿cierto?, es porque vos me seguiste, hablé de tu necesidad, hablé de tu problema, interpreté el dolor y empecé a trabajar con el dolor para darte una propuesta, te hice un llamado a la acción, te pedí, ¿no es cierto?, y te mostré, comparé los resultados, ¿cómo fue?, bien el no arreglo, si no hacemos esto, qué sé yo, voy a seguir con ese dolor, pero por eso no es tanto, y yo enumeré varias cosas, como por ejemplo, si no te gusta leer, yo dije, oh bueno, a mí no me gusta leer, te estaba diciendo a vos, a mí me encanta leer, te estaba diciendo a vos, acá tengo el audio, acá lo filmé con este micrófono, te estoy diciendo, bueno, yo tengo un resumen, para traerte, para traerte, porque no es la oferta, perdón, no es el producto lo que vende, es la oferta que yo te estoy haciendo, esa comunicación, ese resultado, ¿no es cierto?, cuando yo te hago la propuesta y yo te hago ese resultado, yo te estoy mostrando todo eso, y ese arreglo es el que vos decís, no, yo tengo que lograr esto, lo podemos hacer en todas, con un proveedor, con un cliente, con un socio, la empática que estoy en la persona, se ve justamente como yo puedo captar la atención por una hora, ¿no es cierto?, de una persona, o 15 minutos, como duró, 10 minutos duró, ¿no es cierto?, para que compre, para que vea hacia dónde estoy, y que vayamos ahora discutiendo los buenos, bueno, no, mira, sacame el libro, cuando ves el precio, sacame el libro, sacame esto, lo compro en Amazon, vos entendés la idea, el tema está ahí que es mágico, hoy en día tenemos, yo vivo en YouTube, veo un montón de historias, tales, 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 pero no saben lo que es historias, tales, no lo han hecho, yo tengo más de 500 millones de dólares trabajados, y hemos hecho, y lo hemos trabajado, y lo hemos invertido, y lo trabajamos con los clientes, mirá, hagamos esto, hagamos lo otro, otro, y lo desarrollamos de esta forma, porque vos sabés, que cuando yo estaba hablando, yo no hablaba de mí, hablaba de vos, vos sos el héroe, entonces, en toda negociación, acuérdate una cosa, vos sos el guía, sos el líder de la negociación, la contraparte es el héroe, porque si vos lográs que la contraparte sea el héroe, es tan fácil vender como te acabo de vender, es tan fácil que cerremos el acuerdo, porque lo cerramos o no, o no, el acuerdo lo cerrás, vas al link acá abajo, y está todo, porque, por la forma en que te conté la historia, y fui trabajando, fui tocando cada uno de esos puntos, te invito a ver en serio, a que veas acá, no es cierto, estas son las 13 etapas de la empática historia persuasiva, es comprender la necesidad del problema, es planear la propuesta y el pedir, y es cerrar resultados, arreglo y escribir, ¿por qué te invito a que veas esto? porque mucha gente, no es cierto, como dice Kobe, mucha gente trabaja duro, 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 pero nunca afila la cadena, nunca afila, Kobe dice, hay mucha gente que corta, 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 y cuando se desafila la sierra, la cadena de la moto sierra, siguen cortando, y vos le decís, che, tenés que afilarla, no, no tengo tiempo, gran error, afila tus conceptos de negociación, afilalos, fíjate qué cosas mejores puedes adaptar a tu venta, a tu negociación con proveedores, a tu negociación con los socios, las historias, acá en el libro te voy a mostrar cómo contando historias vas a perder el miedo, vas a dominar la negociación, vas a estar adelante de todos, va a estar un paso, estamos a un paso de lograr el acuerdo, ¿querés estar a un paso de lograr el acuerdo? te ofrezco este libro, acaba de salir, ¿cierto? mucha gente, por ejemplo, mucha gente es nueva, obviamente, vos sabés lo que es Amazon, está inundado de gente, y hoy en día todo el mundo habla, pero este libro tiene 26 años detrás, trabajando y utilizándolo, tiene más de 10.000 negociaciones, es lo único que yo me dedico toda mi vida, a negociar, de los 9 años que aprendí qué significa esa palabra, puedo estudiar sobre mi vida, ¿no? pero te digo, este libro te va a enseñar a cómo utilizar la historia, cómo vas a utilizar todo esto, ¿para qué? para lograr mejores acuerdos, porque eso es lo que queremos, lograr mejores acuerdos, y espero que hayas visto en práctica, y perdoná que te haya hecho ese truco, pero ese truco es a propósito, para que veas, porque mucha gente me pregunta, pero ¿cómo es el tema, Pablo? a ver, pero dame un ejemplo, dame un ejemplo, aquí está el ejemplo, el ejemplo está en que te acabo de vender el libro de mi amigo Max, de la Universidad de Harvard, de una forma de que vos, ahora te das cuenta, que yo hablo de este libro y de muchos libros de negociación todos los martes, pero este libro lo quisiste comprar, ¿por qué? porque tenía algo especial, te conté una historia, la historia es la única herramienta que va a cerrar esa brecha entre el producto y servicio y tu cliente o tu contraparte, con la persona, tu proveedor, con la persona que quieras llegar a un acuerdo, por eso, te recomiendo este libro, ¿cuáles son los puntos importantísimos de Stories that Stake? es Wall Street Journal, bestseller, US Today, bestseller, excelente libro, ¿qué es lo que aprendemos acá? porque cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro empieza a liberar neuroquímicos, que nos hacen a nosotros ser un poquito más abiertos y fundamentalmente más empáticos, entonces, si yo quiero utilizar empatía, como si quiero que conectemos y estoy trabajando empáticamente para lograr un mejor acuerdo, es clave, es clave que utilices historias, que utilizas anécdotas, lo más aburrido de todo es que te pongas a explicar, ¿no es cierto?, cómo es tu LinkedIn, cómo es eso, que a nadie le gusta, cómo es tu resumen, cómo es tu currículum vital, que digas punto por punto, trata de evitar eso o en un arreglo, en un arreglo que te pongas en el contrato, a poner punto, punto, contá la historia, que te da conceptos, que da valores, que entienden a que ambas partes pueden tener un valor más significativo en esto, las historias son fáciles de contar, siempre y cuando tengas una estructura, hay tres historias, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, tenemos historias de valor, ¿cierto?, que significa el enfoque que necesita para que el cliente dé, no, no, este sí me da valor, esto me va a satisfacer, por eso es que yo estoy tratando de trabajar con esta gente, ¿no?, esas son historias de valor que agarran y conectan, en vez de decirle, che, nosotros somos la mejor empresa porque esto, esto, lo otro, es una historia de valor, es una historia donde ellos identifican que vos estás detrás de valor, que vos estás buscando eso. Otro punto es la historia del fundador, la persona que funda, es cuando estás buscando inversiones, estás buscando que alguien confíe en vos, ¿qué mejor historia? No tenés todos los resultados para contar, pero sí tenés esa fuerza, como ser una persona, contaba, yo en las historias de valor, es que en vez de ponerse a explicar lo poco que había facturado, ella explicó lo duro que había trabajado para lograr las muestras y para lograr esto. Entonces, los inversores que ven, ven a una persona en que, si vos invertís en esta persona, vos sabés que va a luchar por tu dinero, va a luchar para llevar adelante la empresa. Es uno de los grandes problemas de todo inversor, ¿qué es lo primero que vemos cuando estamos por invertir en una compañía? ¿Que estamos invirtiendo en la compañía o estamos invirtiendo en pagarle el salario, ¿no es cierto?, al fundador de la compañía. ¿O no? Ustedes vieron la historia del Bed & Breakfast, del Bed & B, ¿no? Cómo ellos nacen en California, había una convención y entonces no había hoteles, no había hoteles, entonces decían, bueno, alquilemos un cuarto. En el norte no tenían cuarto, decían, bueno, alquilemos, pongámonos matas, pongámonos unos colchones inflables y les demos desayuno, ¿viste? Y bueno, y de ahí empezó, después hicieron el app y todo, hoy en día es una empresa de billones de dólares, está ahí. Y cuando ellos contaban la historia, porque ellos estaban buscando inversores, ellos iban a esa parte. En vez de dar todos esos pronósticos que ellos tenían, ellos contaban, mirá, nos pasó esto, nos pasó esto y todo el mundo le gusta. Y es cool y está bueno, entonces, bárbaro. Después tenés historias del propósito para alinear a la gente con tu visión, cuál es tu visión, qué te inspira, ¿no? Y después tenés historias de clientes. Es mucho más importante, si podés, que un cliente cuente la historia de haber trabajado con vos, que cuente, que interactúe y después de ahí. Y en esa historia, ¿qué tenés que buscar? Siempre tenemos que buscar en esa historia, tenemos que buscar puntos como, por ejemplo, ¿no es cierto?, emociones, ¿no es cierto?, emociones. Tenemos que buscar momentos significativos. Y te digo, escribite acá, escribite acá debajo, están los masterclass todos los martes. Todos los martes tenés un masterclass que te va a ayudar muchísimo y que estamos viendo los mejores libros. Como verás, hay un montón de libros acá atrás. Y vemos los mejores libros acá de Estados Unidos. Los discutimos y los trabajamos para aprender, para aprender un poco más. Este canal es única y exclusivamente sobre negociación, persuasión e influencia. Cómo mejorar como líderes en estos aspectos. Porque eso es clave, ¿no es cierto?, la preparación es buena. Suscribirte en el canal nuestro te va a ayudar muchísimo. Y participar de todos los masterclass, no solo por el conocimiento, sino por la posibilidad de conocer, y muchos se han conocido acá, conocer a otra gente de todo el mundo, de Perú, México, Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Panamá, Argentina, Chile. Te invito a que se suscribas acá. Te va a ayudar muchísimo. Los masterclass están todos los martes. Y fundamentalmente ver este tipo de conceptos. Cuáles son los puntos que tenemos que usar para poder seguir creciendo como personas que saben que la mejor forma de conectar con alguien no es contarle toda una historia aburrida, contarle todo lo que he hecho. Contale una historia de lo que usted sucedió. Contale una historia que tenga detalles específicos sobre, ¿no es cierto?, sobre algo que la audiencia se pueda sentir identificada. Contale algo que tenga un momento crítico, un momento crítico donde tuviste que decir, toda historia tiene un conflicto, ¿no? Te invito a que veas, acá hay un masterclass sobre este libro. Hay un masterclass, es un masterclass largo, es una hora, te va a ayudar muchísimo a ver todos estos detalles que nos hacen falta para ser mejores negociadores. No hay ningún negociador, ningún negociador que no sea bueno si no sabe conectar persuasivamente, si no sabe decir ideas que conecten, ¿no? Y si no sabe estipular la parte de emociones. Algo que nosotros siempre hablamos acá, que te invito a que lo pienses. Cuando vos te estás conectando, estás conectando en la parte personal, pero también en la parte social que tenés que conectar. Y también tenés que tener una estructura. Entonces, cuando trabajes en tu historia, cuando comuniques tu historia, cuando atraigas a alguien por determinados temas y utilices historia, no te olvides, la parte personal es muy importante, pero tiene que estar relacionado, el personaje tiene que estar relacionado con la persona. La parte social, la parte social es clave, pero la parte social tiene que estar como que todos estamos relacionados y que nos ayude a crecer, a que hay algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Y eso va a ayudar a que la persona diga, ah, sí, es verdad. Sí, siento una recompensa, siento el apoyo tuyo y siento el apoyo mío. Busca eso en eso y la estructura. La estructura la vas a encontrar en el video más largo, vas a encontrar todos los puntos. Vamos ya mismo a ver este video, el masterclass sobre, no es cierto, historias de steak. Fantástico libro, fantástico libro, te lo recomiendo. Y fundamentalmente que veas eso, libera neuroquímicos. Químicos, la historia. Entonces, dejemos de hablar aburridamente y empecemos a cerrar esa brecha. A cerrar esa brecha entre el producto, el servicio, y cómo ayudar a tu cliente, cómo ayudar a tu proveedor. Entonces, cómo ellos pueden ver, cómo ellos pueden ver. Y esa es una nueva habilidad. La negociación y persuasión es una nueva habilidad, fundamentalmente para líderes. Todo líder tiene que ser una persona persuasiva. Tiene que captar eso. Y si querés, te suscribí a los VIP. Los VIP son personas que nos quedamos después de horas, después de los masterclass. Y les enviamos el resumen del masterclass. Son seis hojitas, seis hojas, con los puntos más importantes. ¿Para qué? Para tomar conciencia e ir creciendo. Todas las semanas crecemos en un libro. Te digo que lo amamos y es divertido. Vamos trabajando, vamos viendo cómo podemos ser mejores líderes. Cómo podemos influenciar más. Cómo podemos ver. Mucha gente cree que la negociación es algo para los grandes empresarios. Y la realidad es que no. Si querés ser un gran empresario, tenés que empezar a negociar mejor. Tenés que empezar a persuadir mejor. Nadie llega sin la persuasión, sin la influencia, sin la negociación. Nadie llega. A no ser que alguien te lo hayas regalado, alguien te lo haya dado. Pero sin esa parte, no lo puedes lograr. Por eso te invito a que te suscribas en el masterclass. Está acá abajo. Te suscribas en el masterclass y busques cómo ponerte en el VIP. El VIP es fantástico y creo que te va a ayudar muchísimo a que trabajes con nosotros todos los días. Bueno, Pablo Linzwein, de acá vamos ya mismo a ver el masterclass. Este masterclass que te va a ayudar a cómo utilizar este libro para tus ventajas. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver el libro.